Esta semana se notó un incremento en los precios del aguacate en los diferentes centros comerciales de la ciudad. Antes se encontraba alrededor de los 34 pesos y ahora se encuentra entre los 39 y en algunos hasta en 54 pesos. Los gerentes de los supermercados no quisieron dar declaraciones al respecto. Para Líder TV, Gaby Romo.